¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal de ese, como bien podéis ver en el título el buff perfecto para Warden Como bien comentamos, no sé si llegué a hacer vídeo personalmente para este personaje, para el buff que le pondría yo, para el cambio que le haría yo a este personaje para que se utilizase un poquito más Pero bueno, de todas formas, 100%, si no hice un vídeo, lo comenté en vídeos o en directos, donde decía que realmente a Warden, si la gente quiere utilizarlo, si Ubisoft quiere que se utilice el personaje y la habilidad en sí Yo, como bien comenté, tipo agregarle como un nuevo objeto, meter un nuevo objeto en el juego para los defensores solamente, donde sean granadas de humo, por así decirlo Tenemos los típicos smoke, los típicos humos en ataque, pero que no sean los mismos, sean como las típicas bolas de impacto, pues de humo, que sean tal cuales Pero bueno, lo dicho, lo comenté, lo comenté, la verdad es que sinceramente para mí, personalmente, yo pienso que si llegasen a meter esto, pues lógicamente se utilizaría un poquito más el tema de la habilidad Porque bueno, para la gente que no lo sepa, Warden tiene la posibilidad de cuando tenga su habilidad puesta, se quede quieto, pueda ver a través de los humos Para hacerle counter tanto a Glass, tanto a Jhin, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, sinceramente, a mí esto, el clip que vamos a ver a continuación, me encantaría que en un futuro lo metáis en el juego Porque como bien estuvimos comentando hace, bueno, unos meses en el canal y tal Lógicamente, si Ubisoft quiere que se utilice, por así decirlo, operadores como Warden, Tachanka, Finca, los tienen que cambiar prácticamente a completo Pues sinceramente, yo creo que Warden se utilizaría simplemente añadiendo un nuevo objeto para los defensores En este caso, las bombas de humo, ¿vale? Las granadas de humo, ¿vale? Atentos, esto es un clip de Twitter, esto es un fanart Esto no va a salir en el juego, pero sinceramente volaría un montón y es a esto a lo que me refiero Del tema de lo bueno que tiene Warden, que con su habilidad puede ver a través del humo si se queda quieto Esto pues, lógicamente, pues le haría counter tanto a Jhin cuando tirase sus cegadoras, tanto para entrar a Glass, etcétera, etcétera Como digo, sinceramente, yo creo que si meten eso en el juego, que lo más seguro es que no lo metan Porque lo que solemos decir aquí, pues como digo, no llega a nada, realmente es un fanart Es simplemente, pues, una propuesta que lanzo, es simplemente una opinión personal Yo creo que si lo pusiesen, tipo, el operador se utilizaría más Pienso, ¿eh? No sé, dejadme en los comentarios qué pensáis ¿Quién le metería esa Warden para que se utilizase un poquito más como operador? Porque sí que es cierto y que mira, por ejemplo, lo que van a hacer con Tachanka Literalmente que Ubisoft ha visto que Tachanka no se utiliza, ha visto que Finca no se utiliza Y bueno, ya tenemos anunciado el Word de Tachanka Ya tenemos anunciado, pues bueno, el élite de Tachanka Bueno, ha anunciado, ha filtrado el élite de Tachanka Y como digo, pues, tarde o temprano van a tener que cambiar el personaje Más de lo mismo va a pasar con Finca No se ha filtrado ningún tipo de rework, ningún tipo de cambio Pero sí que podemos ver de que, por ejemplo, Ubisoft quieren que se utilicen operadores como estos A la hora de ver que van a hacerle un cambio muy grande a Tachanka Para gente que no, que no sepa o que no sepa qué cambio van a hacer a Tachanka Wow, tremenda cegadora le ha lanzado Lo pondré abajo en la descripción, si me acuerdo, el vídeo donde nosotros reaccionamos A lo que es el gameplay, enseñando el tema de la habilidad nueva Enseñando el tema de armamento de Tachanka Y sinceramente, cuando hicieron eso, digo, tío Si lo hacen con Tachanka, que literalmente sí Es el puto meme de Hero 6 Es un personaje que realmente, pues, es historia en el Hero 6, ¿no? Pues si lo hacen con Tachanka Estoy 100% seguro Que lo van a hacer con operadores tipo como Warden Tipo como Finca Operadores que no se utilicen en Hero 6 Los van a cambiar No por completo, bueno, a lo mejor sí Imaginaos de que, yo que sé Para la siguiente temporada o lo que sea Vemos filtraciones de Warden Cambiado la habilidad, cambiado el armamento Cambian al personaje entero Cosa que no me gustaría porque Personalmente para Warden me parece la habilidad que tiene muy buena Pero no se utiliza, pues ya te digo, ¿no? Porque yo que sé, o sea, es que Es para X ocasiones Para muy X ocasiones Te va a servir Warden Es a lo que me quiero referir, ¿vale? Y luego ya, llega Finca Llega Tachanka Actualmente que son operadores que Ni siquiera en X ocasiones Te van a beneficiar, ¿no? Te van a salvar una ronda Es imposible Realmente, ¿no? Así que yo sigo pensando Este es el entrenador de... ¿Cómo se llama el equipo este, tío? Sé que llevo mucho tiempo sin ver competitivo Pues eso Yo pienso que en un futuro No muy lejano, también te digo En unos meses o yo que sé En futuras temporadas Tendremos el rework de Finca 100% Y tendremos un cambio para Warden Yo creo que va a venir Yo creo que no van a dejar Que operadores que hayan sacado Literalmente no los juegue nadie Así que por eso Sigo pensando que Tarde o temprano Saldrán cosillas del tema del rework Tanto a Finca Como a Warden, ¿no? Y esto no es una cosa que yo diga hoy No, es que literalmente Lo hemos hablado En vídeos que subí hace meses En directos y demás Y sigo pensando Y sigo creyendo En que van a sacar algún tipo de rework Algún tipo de cambio A estos operadores Que no se utilicen casi, ¿no? Pero como digo Déjenme en los comentarios ¿Cuál sería el cambio perfecto Que le haría esa Warden O que le haría esa Finca O que le haría esta Tachanka? Como digo Tachanka realmente Ya hemos visto el tema de la habilidad Ya hemos visto El tema del armamento Que va a llevar Así que realmente Pues bueno Sabemos que va a cambiar mucho Como personaje Yo creo que En Lanket Se va a banear casi siempre Porque te digo Es un Capita 2.0 Es un operador Que literalmente De pasar a no utilizarse Se va a utilizar muchísimo Con este cambio Que vamos a tener a continuación ¿Vale? En futuras temporadas No se sabe el momento Cuando vendrá Pero como digo Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que Ubisoft Tampoco es tonto En ese sentido Y no van a sacar A un personaje Que literalmente No se utilice nada Es que Es lo que os digo Todo esto lo hemos comentado En vídeos y demás Y es que Lógicamente Tiene que haber operadores Que se utilicen muchísimo Que sean el meta Y otros personajes Y otros personajes Que no se utilicen tanto Pero sí que Sirvan para muchas ocasiones ¿No? Por ejemplo Glass Por ejemplo Yo que sé Tipo Kali Tipo Eh Iku No se En defensa En defensa Kaz No se Personas que es Que para Unas ocasiones Sean importantes De verdad Y se cojan ¿Sabes lo que te quiero decir? Es a lo que me refiero ¿Sabes? Que bien lo ha jugado ¿Eh? Ay que bien lo ha jugado También te digo Parece que es una espada Láser en el martillo Pero bueno Ya zanjamos El tema este Ya os digo Que me encanta Hablar de estos temas Me encanta hablar De futuros cambios Que quiero que lleguen A Butcher Ya os digo Y que me encanta Este juego Y siempre pues Me gusta hablar De estos temas No sé nada Porque a vosotros También os gustan Este tipo de vídeos Y vosotros Dáis Vuestro punto de vista También ¿No? Así que vamos A seguir dándole Interalmente eso Interalmente quería Comentar eso Ya que Pues He visto este vídeo He visto Este relacionado Que por cierto Los tendréis abajo En la descripción Canal También Abajo En la descripción De Jager Pues eso Hemos Ha abierto esta conversación Que como digo me gusta tanto Abrir, ¿no? Y sobre todo cuando Cuando es Deadly 6 Y demás, ¿no? Es que literalmente Que me gustaría Mucho, tío, que en un futuro Tipo Sirviera en el sentido de que Una idea que yo ponga De verdad sirva, ¿sabes? Eso molaría muchísimo, tío Molaría mucho porque No sé, ¿sabes? Yo creo que puedo Dar buenas ideas por así, tío También amigos míos y demás Más de lo mismo, que nos gusta mucho el juego Y tenemos muy buenas ideas En ese sentido, tanto De rework, de personajes Como a nuevos modos Nuevas armas y demás Y la verdad es que como digo En ese sentido yo creo que podría Aportar algo interesante, ¿no? Pero bueno, realmente Esas son cosas, palabras mayores, ¿no? Por soñar Por pedir que no sea, ¿eh? Qué buenas, qué buenas Que se ha sacado este hombre, ¿eh? Ni traba Volando, tú Vale, vamos a ver Venga, va Vamos a ver este Vas a con A con el C A con el C4, bro Me pensaba que le había dado En el escudo En montaña, ¿sabes? La ha mao Pero bueno, que eso, chable Por cierto Ah, bueno, no, no, no No lo iba a decir En este vídeo no lo voy a decir ¿Vale? Este En este vídeo no lo voy a decir Lo diría en otro vídeo más Uf Uf Qué buenos tiros, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el evento este La típica de la Claymore ¡Funciona! Uf La típica de la Claymore es clave, ¿eh? Yo me pensaba que no funcionaba, ¿eh? Pero el pavo se ha quedado quieto, ¿no? Creo Se ha quedado quieto, ¿puede ser? No lo sé No lo sé Pero vamos El pavo se parte, ¿eh? Claro, te ve, amigo Te ve, ¿eh? Te ve antes Claro Te ven antes, amigo Tipo, te ven las piernas, ¿sabes? Vas a abrir el último clip Vas a abrir el último clip Y chapamos ya por aquí Porque realmente quería hablar Del tema del work De Warden Del tema de los cambios De Warden Que se pueden venir Y la verdad es que Pues eso ¿Qué pasa? No sé qué está pasando Ah, bueno, ¿qué estás? Todo el gato Vale, vale, vale ¿Qué está pasando? ¿Está haciendo lo mismo siempre, no? ¿Pero qué hace este señor? Hasta el último clip Ahora sí No, va a ser bubeando el mapa Vaya telabro Vaya telabro Lama Sur la lista, tío Bueno, lo vamos a dejar por aquí No quiero ver más esto Porque me da asco Un poco La verdad No te voy a mentir Así que nada Chavales Un like Una suscripción Gracias por tanto apoyo Ya como digo siempre Una suscripción Se agradece mucho Activad la caparita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que vais subiendo al canal Like Suscripción Y nos vemos en el próximo Adiós Por ahí Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo